¿Qué es Juan Orol? Y entender al cine mexicano, o sea, él fue de alguna manera que define la estética de Cabaret, él fue que inventó el género de las rumberas, que es un género absolutamente fundamental, y que es de alguna manera también el antecesor del género de Ficheros, que más adelante fue un género en los 70's absolutamente definitivo. Porque también lo que me pareció muy atractivo y muy interesante es que, a diferencia de las luminarias que hubo en el cine mexicano, de directores de la época, como yo que sé, Lindio Fernández, o Ismael Rodríguez, o en fin, que tuvieron un momento así, de mucha gloria, y que ganaron Palmas de Oro, y no sé qué. También tuvieron un periodo de inactividad muy largo, hacia el final de su carrera, cuando decae la industria, ya dejaron de filmar ellos. Y Juan Orol no, Juan Orol se mantuvo con su esquemita de películas baratas, que de alguna manera es como el antecesor del esquema de producción de los videohomes, que es un género que sigue absolutamente vigente, películas de narcotraficantes y de mafiosos, y esencialmente es lo mismo. Es un homenaje, te digo, en todos sentidos, desde la temática, la manera en la que se hacían, la estética, la música, o sea, como que intentamos realmente que todo fuera, es una película, digamos, a diferencia de que el cine de Juan Orol se caracteriza por sus errores, y por decirte que entra el personaje vestido de negro, mata al malo y sale vestido de blanco, porque filmó dos días diferentes el hombre y manchó su traje, o sea, ese tipo de cosas lo hacían, porque realmente no tenía un conocimiento formal de la labor cinematográfica, o lo que tuvo, más bien lo aprendió haciéndolo. Pues nosotros lo que quisimos hacer es una película muy bien cuidada en todos los departamentos, en todos los sentidos, para precisamente hacer, no caer en el gazapo cinematográfico, en el error. Digamos, la comparación con Ed Wood, digo, evidentemente, que comparen la película del fantástico mundo de Juan Orol con Ed Wood, que es considerada una película de culto, o con Diak, que fue una película absolutamente ganadora de Oscars y demás premios, pues digo, eso siempre, desde luego, es un subidón paliego, pues, importante, ¿no? No te voy a mentir, ¿no? Eso está claro. Pero, pero, más allá de eso, eh... Digamos, la comparación de Juan Orol con Ed Wood es un poco obligatoria, ¿no? A mí en lo personal me parece un poco acertada, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que los dos tienen el título este poco honorable de ser considerados el peor director de su época, ¿no?, en su cine, la diferencia fundamental, me parece, entre los dos radica en que Juan Orol hizo 57 películas en un periodo de 60 años, y Ed Wood hizo, me parece, que fueron 5 o 6 en un periodo realmente corto, ¿no? Entonces, digo, mi planteamiento es que por más que sean, o hayan sido consideradas malas las películas, pues, ningún tonto logra hacer 57 películas en un periodo tan largo, ¿no? Entonces, es decir, ciertamente esa vigencia lo que indica es que pues había un público que las consumía, que las disfrutaba, y que eso fue lo que volvió, transformó a Juan Orol en un ícono, más allá de lo kitsch o lo absurdo o lo surrealista involuntario que vaya a poder lograr.